Las fechas no están confirmadas pero la visita de Deep Purple a estas nueve ciudades de México ya son un hecho. Foto tomada de web, Deep Purple sorprendió con una épica presentación en gel. Luego de la excelente aceptación del público, la banda conformada por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pice, Don Airee y Steve Morse, confirma diez conciertos en México en nueve ciudades de la República. De acuerdo con Sopitas, con sus buenos años encima, la legendaria banda británica salió al escenario y extasió a todos con algunas rolas como, Rondo a la Turca, de Mozart y hasta, La Cucaracha, para dar entrada, Perfecte Straniers. En fin. Tras esa presentación todos quedaron con ganas de más y para su fortuna, Deep Purple escuchó sus plegarias y vendrá a México para dar no solo uno, sino diez conciertos, video real en donde Luis Miguel pierde la voz a través de su cuenta oficial de Facebook. La banda británica dijo, México, prepárate para rockier, Deep Purple dará diez shows en nueve ciudades mexicanas en noviembre. Entre las ciudades que ellos mencionan están Tijuana, Chihuahua, Monterrey, San Luis Potosí, León, Guadalajara, Mérida, Cancún y Sí, Ciudad de México. Aunque el costo de los boletos se desconoce, estas son las fechas confirmadas por la banda para sus diez conciertos en México. Deep Purple puso al público a rockier bajo un fuerte aguacero, si así fue en gel.